¡Suscríbete! ... ¿Qué te pasó? ¡Amarillo! ¡Esa es! ¡Naranja! Zapote ¡Azul! 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 ¡Deligua, el Horro! ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy la cara, majita! ¡Fuerte! ¡Muy la tanque! ¡Arriba! ¡Rebata el dedo! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Azul! ¡Azul! ¡Acompáñalo! ¡Buena, Humberto! ¡Síguelo! ¡Largo! ¡Azul! ¡Muy la cara de la policía! ¡Ule! ¡Largo! ¡Nos duele! ¡Largo! ¡Largo! ¡Cien! Gracias por ver el video.